¿Qué era esto, me dijiste? Tranquila, quedé con todo. Era esto de clase de calidad. Espérate, todavía podemos salvarlo. ¡No! Podemos salvarlo con tu amigo, Fía. ¿Baking power, baking soda? Sí. Qué malo está esto. Eso está cortadísimo. Esto no sirve. Yo tengo un grave problema con respecto al azúcar. Grave, grave problema. Yo quiero azúcar todos los días de esta vida, ya sea desayuno, ya sea almuerzo, ya sea comida. Bueno. Dale. Vale. No es el momento, mi vida. Fíjate ahí, sentadita. Mírenla. Mírenla donde ella está. Voy a coger el teléfono, porque si muevo la cámara, ella se va a alejar de ahí. Tiana, para mí el azúcar es una droga. Literalmente, para mí el azúcar es como una droga. El azúcar es algo que yo necesito, que cuando yo termino de comer, yo quiero azúcar. Yo quiero un postrecito, yo lo necesito. Si no, me entra así como una ansiedad de que necesito ese dulcecito para sentirme bien, para sentirme llena. Es algo que aunque yo diga ya, yo voy a pasarme una semana sin comer azúcar, no. Si yo sigo así, voy a terminar diabética. Entonces, con solución de este problema. El objetivo es hacer un postre que me quite las ganas de comer algo dulce, pero que no sea tan dulce. Como que está más complicado, pero vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Así que el yogur es mi principal ingrediente. No estoy promocionando la marca, pero bueno, si me quieres escribir mi vida, escríbeme. Yo estoy haciendo este video porque además de que yo quiero solucionar mi problema con el azúcar, quiero solucionárselo a más personas que tienen este mismo problema. Como dice mi libro, los hábitos, como yo tengo el hábito de comer dulce después de cada comida, el hábito no se elimina de ahora para ahorita. De decir, ya no voy a comer dulce y yo voy a más nunca comer dulce. No, el hábito se quita poco a poco. No es que ahora te vayas a comer este postre todos los días, pero trata por lo menos de comer el postre como yo voy a hacer cada dos días, cada tres días. Me hago este video porque cada vez que yo busco recetas de cosas saludables, digo, contra otras personas creo que deben de tener el mismo problema que yo con el azúcar. O deben de querer lo mismo que yo. De cambiar su forma de comer, comer un poco más saludable. Esto no es tan saludable, pero lo no saludable creo que es lo más saludable. A ustedes también le pasa lo mismo con el azúcar que a mí. Mira esto que cómico. Qué espeso por tu madre. No, el huevo está bien. Después de separar la yema de la clara, lo siguiente es, aquí en el video, hace merengue. Voy a hacer el merengue porque fue lo siguiente que hizo él. Yo creo que este es mi juguete favorito de la cocina. Miren. Ay, ya me cansé la mano. Como dice ahora sí. Yo creo que ya. Después de hacer el merengue, tengo que ponerle 70 gramos de azúcar a la, a esto. Que no tengo azúcar blanca, que fue lo que ella usó, pero voy a usar azúcar morena, que es la única azúcar que yo tengo. Y... La azúcar morena creo que siempre es mejor. Espero que me saque bien usando azúcar morena. Creo que debería ponerle menos azúcar porque ya esto dice que tiene 6 gramos de azúcar. Voy a poner 4 cucharadas en vez de 5. 1, 2, 3, 4. Yo creo que siempre es más dulce que el azúcar normal. Y entonces después esta misma persona con lo mismo que hizo el merengue, con las mismas espátulas, le da vuelta a esto. Ya se me está poniendo la boca agua a empezar ya en este postre. Bueno, aquí a batir hasta que se ponga pálido. Ay, ahora me acordé que tengo que poner a calentar el horno. Tengo el horno lleno de cosas porque creo que eso le pasa a los latinos también. Mira, lo que hacen las latinas literalmente es poner sartenes adentro. Por sartenes, esto es aceite que alguien le freí chicharritas a mi novio. Y entonces lo puse aquí adentro. Y lo otro que tengo son plátanos. Estos plátanos que quiero que se maduren, que son los mejores para platanitos fritos. Estos plátanos quiero que se maduren ya. Porque creo que los que tengo creo que no me quedan. Y este mamegui, que quiero comer mamegui. Me quiero comer mamegui. Ya tengo el horno precalentando. Después los 70 gramos de azúcar. Le puso 300 gramos de yogur griego. Que 300 gramos de yogur griego es... Entra. Dale. La receta, papi. Bueno. Y hemos llegado, permiso, a cocinar. Mira. Ahí no se está viendo la verdad. Vale, aquí va de mi chocolate. Ah, sí. Ah, espérate mujer. Sí. El ingenio de que después tienes que enseñarle... Después enseñe lo que hice. Como tú. Ella puso la cámara... De arriba. Te está tapando la cara ahí. Tienes que ver lo que hace. No, no veo. Mira que rico. Dale. Mientras. Pruébalo. ¿Qué es esto tú? Dale, pone 300 gramos. Espérate. ¿Qué receta vamos a hacer? Porque yo no me he enterado todavía. ¿Qué es de yogur? ¿Qué es de yogur? ¿Qué es de yogur? Como tú no quieres comprarme dulce... Yogurt. Como tú no quieres comprarme dulce, estás haciendo mi propio postre. Que mentirosa es. Que mentirosa es. Saludable. ¿Me diste 300 gramos? 350. 350 gramos. Tengo... Es más. Así. Para hacer lo más interesante. No. 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 350. Confía en mí. Vamos. Dale. Espérate. Espérate. La exactitud. Esto es medio bote de esto, ¿no? ¡350! Perfecto. Espérate. Ya. 356. Dejalo ahí. Lo mío es la exactitud. 41. 46. Ey. No. 351. 353. Dale. Espérate un momentico. ¿No? Dice el video que agregale esto a esto. Una hora más tarde. Dale. No. No. Tranquila que yo con todo. Mira esto que clase de calidad. A ver. No sé ni coger la pala porque... Esperate un momentico. Porque tú eres zurdo. Sí, zurdo. A ver. Listo. Ahora dice... No, aquí queda. Aquí quedó medio. Vamos a sacar, güey. Mira, 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 mira. Mira lo que vamos a hacer, mira. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dale que estás muy apurado que tienes que trabajar. Sí, verdad. Sí, esto es rápido. Está, 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 está. A ver, déjame mostrarle a mi cámara. Eso sabe malísimo todavía. Después dice esta mujer... ¿Qué era esto, me dijiste? Yogurt. Qué malo está esto. Después de ella va a tener eso... Pero, ¿cómo es que tú estás haciendo... ¿Cómo es que tú estás haciendo la receta? ¿Tú por casualidad la tienes escrita? ¿O tú estás viendo un video? Estás viendo un video. Estás viendo un video y no sabe los ingredientes. Ella sabe que es yogurt y qué cosa es. 40 gramos de esto. Vuelve a medir. Aquí no podemos fallar porque después no se puede quitar. Aquí no podemos fallar. Dale. 40 gramos. 13 dice. Dice que 13. No confío. 24. Te dejo ir para ir adelantando aquí. 42, perfecto. 43. 43. No. Espérate. Todavía podemos salvarlo. Déjalo así. Déjalo así. Y ahora dice que media cucharada de baking soda. ¿Baking soda? Baking power. Si no es esto, ya se lo puse. ¿Baking power es baking soda? Sí. Síganme para más que esto. No. Tienes que meterla primero. Vas a fumar un desastre. Métela. No, meterla primero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El redondo. Ah, redondamente. Aquí sabemos batir la quina porque la gente está en batir. ¿Has ensuciado a canteras? No, eso lo había ensuciado tú. No, yo lo ensuciado nada. Después hay que poner esto, mira. Tú vas a aprender a hacer tu ensicina. Eso no está cortado. Dice mi mamá que eso no pasa nada. Eso está cortadísimo. Eso no está cortado. Díganme la verdad. Si esto está cortado, mira esta agüita de... Mi amor es porque llevo unos minutos ahí nada más. Ahora con movimientos envolventes. Mira, coge el molde. Voy a hacerme el molde para ir adelantando. Coge el molde. Ay, me faltó la vainilla. Voy a poner la vainilla aquí mismo. ¿En qué momento le puse la vainilla? Un chorrete voy a ponerle aquí. ¡Vainilla! Pero eso no se va a ganar. ¿Por qué tú le echas vainilla si no se va a ganar para que huela? A ver, déjame. Tenía que haber batido de nuevo lo otro. A ver, mira. Usamos papel o papel aluminio. Como una vez yo hice que me salió mal. No, y si coge candel, pobre aluminio. Eso no tiene buena pinta. No es chismoso. No, eso no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Recuerden, a ver, déjame ponerle a otra cámara para que se vea. Voy a ponerle más vainilla. ¡Ah! A ver si has escuchado, Peter. No, pruébalo tú. No, pruébalo tú. Está bueno. Buenísimo, ¿no? ¡Pruébalo! Está bueno, se lo acabo de probar. Trata de que esté bueno, Peter. Esto no sirve. ¿Qué no sirve de qué? Ay, porque era ponerle esto poco a poco. Yo eso lo metí todo por ir para allá. No importa. Eso todavía no está bien revuelto. Déjame verlo. Déjame verlo un movimiento de bombarde. Tiene que ser un movimiento de bombarde. No hagas así que me estropeas todo. Él está literalmente bombarde. No es movimiento de bombarde. La misma palabra lo dice. Voy a ponerle papel aluminio. Tranquilo, porque los zurdos somos... Yo así que los zurdos somos diestros en las cosas. Tiene la razón. Los zurdos somos diestros en las cosas. Lo estoy logrando. Viste como ya se ve la homogeneidad de la mezcla. Voy a ponerle mantequilla a esto. Ya no lo vemos más. ¿Y cómo lo has comparado con el que te hiciste anteriormente? El que hiciste anteriormente me salió mal, pero este me va a salir bien. Voy a ponerle mantequilla. No sé, la mezcla esa no me gusta mucho. A ver, déjame hacer algo. No, pero lo suele ser el mismo lugar. A ver, déjame probarlo. Este no me quedó tan rico como el otro, yo creo. Es que este yoguro era diferente. Es que ese sabor del otro estaba bueno, pero me quedó mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dale, voy a ponerlo en el horno. Ah, sí. Por favor, recen. Si saben rezar, recen. Que estamos en un momento crítico. No vamos a hacer eso de vestir. Las mujeres no dependemos de los hombres. Frío, bondilla. A mí ya es frío. A ver. ¿Lo puse en el mismo lugar? ¿Lo puse en el mismo lugar? A ver, ahí está en el medio. Siempre mujeres, hija. Ahí está en el medio. Sí. A ver. ¿Tú crees que ahí está en el medio? Yo creo que sí. Bueno, yo me retiro, que tengo que trabajar, pero... Voy a hacerte la muerta. Después hago la prueba, después hago la prueba. Después hago la prueba, ¿cómo quedó? Bueno, bueno, rico. ¿Por qué estás diciendo mierda? No, no estoy diciendo nada. No, no estoy diciendo nada. Bye. Así va la panetela. Bueno, así va el cake. Cuando quería hacer esto, a otras personas les quedaron así. Así que mal no va a quedar. Simplemente no va a quedar con la textura que yo quería que quedara. Ya es el siguiente día y ya estoy terminando prácticamente de almorzar. Desesperada estoy por comerme el postre. Ahora mismo lo voy a probar, no voy a esperar por el medio. El medio que lo probé después. Llegó el momentazo. Miren esto qué hermosura. Bueno, yo creo que no la voy a poder quitar de aquí, pero no importa. Se raspa el papel metálico, no importa. Estaba completamente pegada a papel metálico porque no era propio para hacer esto, pero lo que había. Se quedó pegado aquí. Aquí tengo mi matico raspando el papel. Lo que estoy raspando está muy bueno. ¿Ves que se quedó todo prácticamente ahí? Está rico.